Yo creo que ellos no creen ni en Dios Es increíble como pueden engañarte Cuando te dicen que es blanco o es negro Que todo es de color de rosa Ellos están pensando en otra cosa Te crean estados de alarma sin piedad Y sin piedad derecho te cortan la libertad Te hacen que sientas miedo de la vida Te ponen bozales inútiles sin medida No puedes ver a la familia No puedes enterrar a tus padres No puedes ni decirles adiós Ellos yo creo que no creen ni en Dios Fanfarronean repartiendo dinero Dinero que nunca te llegará Se quedan con todo lo que pueden Y si no estás de acuerdo Te agreden Van comprando la gente con regalitos Y prometen que con ellos todo será bonito El Estado es tu padre Y seguro te ayudará Y te quitan las ganas hasta de trabajar Y así llega un día en que todo está En sus manos sucias y sin claridad Esa gente que dice que te va a ayudar Necesitan que pierdas para ellos ganar No puedes ver a la familia No puedes enterrar a tus padres No puedes ni decirles adiós Ellos yo creo que no creen Ni en Dios